Bueno, buenos días, gracias a Duro al Pedal y a la gente que nos acompaña el día de hoy. Para mí es un honor estar hoy en esta transmisión en vivo. Soy Piccolo Goulart, gerente deportivo del equipo Ino One La Red, Suzuki. Y pues mucha gente nos había preguntado o quería saber de nuestros legionarios en el caso de ciclismo. A la gente pues que estuvo en España compartiendo con dos grandes equipos. Y hoy pues queremos hacer oficial el regreso de nuestros dos atletas. Tanto como Sergio Chumil, que está aquí a mi izquierda. Como Mardoqueo Vázquez, que está a mi derecha. Me acompaña también el profe Boni Pérez para compartir hoy con ustedes en este espacio abierto. Y pues tener de vuelta, como lo decía, a los atletas que en su momento estuvieron prestados. Y tenemos buena relación tanto con los dos equipos españoles en los que estuvieron militando Mardoqueo y Sergio Chumil. Así que buenos días, Sergio. Bienvenido a Guatemala. Buenos días, Ticcolo. Buenos días a todos presentes y a toda la visión del equipo Ino. Ahí sí que reciban cordial saludos de parte de mí y del equipo. Y pues muy felices de poder retornar nuevamente a mi país, a mi equipo. Y pues ya felices y motivados ya para lo que se den. Perfecto. Vamos a dar también los saludos y la bienvenida a Mardoqueo. Alguien que también, al igual que Sergio, pues tiene muchos seguidores y mucha gente que ha estado pendiente de ellos. Así que Mardo, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, Ticcolo? Un gusto saludarte y a todos los presentes, acá a Don Boni y a los medios de comunicación. Y a todos los que están pendientes de mi persona en todas las redes sociales y a la afición guatemalteca de ciclismo. Un gusto poder saludarlos nuevamente y contento de poder estar acá en las instalaciones del equipo Ino. Bueno, y por supuesto vamos a dar también la bienvenida al director deportivo, entrenador, al señor Boni Pérez, que está muy contento de tener a sus dos cartas ya de vuelta. Así que, Boni, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Ticcolo. Como usted lo dice, estamos muy contentos y tranquilos de ver a los muchachos ya no solo en buena salud, sino que listos como todo soldado para entrar en combate ya para la Vuelta a Guatemala. Gracias a nuestros patrocinadores como es Tim Guino y Duro Pedal que está llevando esta entrevista. Y esperamos ya estar listos para seguir preparándonos ya en la final para la Vuelta a Guatemala. Perfecto, así que dejamos el espacio abierto. La transmisión está en vivo. Vamos a estar recibiendo preguntas. La gente que tiene curiosidades, estamos en un espacio abierto. Y por supuesto también la gente que nos acompaña aquí en el set que tenemos armado para que nos pregunten y podamos ir respondiendo las inquietudes. Así que tenemos aquí al comandante Castro que también está con nosotros y ha estado desde siempre. Comandante, buenos días. Hola, Ticcolo. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto realmente conectar con toda esta afición ciclística de Guatemala, Centroamérica y el mundo, porque a través del streaming ya no puedes decir dónde no te pueden estar escuchando. Nos están escuchando en todo el mundo y esa es la verdadera. Tener estas dos figuras aquí, estoy mirando caritas, ya les pregunté cuánto pesaban, qué habían traído de España, pero no trajeron ni un regalo, ni un dulcito, no trajeron absolutamente nada. Vamos a lo concreto, Mardoqueo. Inicial pregunta para usted. ¿El apoyo de su equipo, el equipo Hino, durante todo el tiempo que usted estuvo en territorio español, llegó ese apoyo desde Guatemala para que usted se sintiera bien allí, en ese tránsito que estaba haciendo por el ciclismo de España? ¿Qué tal, comandante? Bueno, realmente el apoyo del equipo Hino, que son mis patrocinadores durante esta temporada, realmente fue un apoyo muy fuerte, ya que sin ellos, pues yo creo que no hubiera podido ser posible este viaje a España, pues el equipo me apoyó de la mejor manera, estuve muy bien tanto en España y pues mi familia también acá en Guatemala, que es lo importante para que yo pudiera estar tranquilo los tres meses allá fuera de casa, y pues realmente muy agradecido con mis patrocinadores, que es el equipo Hino, por mantenerme más que todo ese salario durante los meses que estuve ausente acá en Guatemala, y pues es algo muy motivante para mí saber que tengo el respaldo del equipo y en especial a Don Manuel Sicaviza. Sergio Chumil, que como todos sabemos al final de esta temporada nos estará dejando, se irá al equipo Burgos, semiprofesional precisamente en Europa, y naturalmente ha seguido recibiendo el apoyo de su equipo, el equipo Hino, tanto estando en España como para participar en esta vuelta que se viene. Sergio. Buenos días, sí, la verdad es que agradecerle, como mencionaba Mardoqueo Vázquez, y al final creo que el equipo hizo y puso su arena fundamental, ¿verdad?, para que nosotros igual estuviésemos, se podría decir, mucho mejor en nuestra estadía por España. Como lo decía, pues al mantenernos el salario, pues al final no cualquier equipo lo hace, la verdad, y por eso pues estamos en mi persona. Igual estoy muy agradecido con toda esta familia, la familia equipo Hino, desde los directores, los preparadores y pues los gerentes del equipo, y especialmente a Don Manuel Sicaviza, que igual realmente pues al final él es el que hace ese esfuerzo para poder mantenernos ese salario a nosotros, que al final pues es de mucha ayuda para nosotros como deportistas, que sabemos que el ciclismo pues es un deporte bastante caro. Perfecto, importante también ahí a lo que preguntabas, comandante, vale la pena mencionar que el salario de los muchachos se trata de hacer las transferencias, como se funciona ahora, dentro de los primeros cinco días del mes. Normalmente es al tercer día, ellos estando en España se les mandaba el mensaje, la comunicación donde su plata ya había sido transferida, y ellos podían tener tranquilidad y seguir laborando, porque es difícil ser legionario, estar en otra cultura, dejaste familia, pero tener esa solvencia de que pues tu gente tiene la platita o puedes transferir a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, eso les daba mucha tranquilidad, y lo repito, y no me dejarán mentir, dentro de los primeros cinco o tres días, no la mitad ni parte, el salario completo del mes que correspondía. Bien, muchas gracias, Piccolo, mucho gusto, comandante Castro, de la red, Tim Hino, a todos los presentes, profe Sergio Martínez también, Frank López, les saluda. Pues yo realmente me siento muy contento de poder compartir con ustedes, ya los tenemos en Guatemala, para toda la gente que nos está escuchando y viendo a través de la transmisión en directo de Facebook, que sepan de que ya Mardoqueo Vázquez, como lo habíamos anunciado, vino la semana pasada, y anoche recién vino Sergio Chumil, ya tenemos a los dos ciclistas aquí en Guatemala, y poder transmitirles esa gran ilusión que tienen los guatemaltecos, de poderlos tener en la Vuelta a Guatemala, defendiendo el título de categoría élite y categoría sub-23. También conocer un poco de parte de Mardoqueo Vázquez, ¿cómo fue su experiencia? Su primera vez en Europa, fueron dos meses, dos meses completitos que estuviste allá a Mardoqueo, donde pudiste llegar a podios, donde el resultado general fue muy bueno, fue muy óptimo, tomando en cuenta que ya allá están a un ritmo muy, muy alto, ¿verdad? Contanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué tal, Frank? Y a Duval Pedal, gusto saludarlos de nuevo. Realmente, pues mi estadía y mi experiencia en esos tres meses en España fue una experiencia muy bonita. Creo que se aprende demasiado en el ciclismo por Europa, es un ritmo, como lo decías, en un ritmo muy fuerte, también son competencias bastante técnicas. Pues realmente, el primer vez que estuve allá compitiendo, pues me costó un poco adaptarme al nivel, al ritmo, la forma de correr. Pues también llevamos el famoso pinganillo, como lo llaman allá, el radio tour, donde nos van diciendo, un ejemplo, en tres kilómetros se inicia un ascenso de primera categoría, o en un kilómetro empezamos un descenso muy peligroso, y hay que tener cuidado. Entonces, es un ciclismo, como se podría decir, donde te van dando instrucciones en toda la carrera, qué es, qué hay que hacer, si va una fuga peligrosa, todo eso. Y pues creo que me costó bastante al principio, y pues una vez que uno agarra el ritmo, el nivel de allá, pues creo que va mejorando cada día, y pues mi experiencia muy bonita, y pues en el equipo que estuve, que es el equipo Rías Baixas, me trataron muy bien, el entrenador que es Suso, y su familia, pues estuve muy bien con ellos, y pues creo que fueron bonitos meses de aprendizaje, y pues esperamos aportar algo al equipo INO, a mis compañeros, para que podamos seguir siendo el mejor equipo de Guatemala. Eh, Mardoqueo, eh... Perdón, Frank, tal vez solo aclarando ahí, algo de lo que mencionaba, y para enriquecer, hablaba del pinganío, y mucha gente en Guate nos pregunta por qué en Vuelta a Guatemala no se usa, y es por, no me dejará mentir el comandante, la categorización de Vuelta a Guatemala no permite que los equipos usen el pinganío o el audífono del radio. Y lo que hablaba Mardoqueo es muy cierto, va a ser en el radio con el director deportivo, que jala el radio del retrovisor prácticamente del carro, y te va diciendo, eh, adelante viene una subida, o va a una fuga, va a tanto tiempo, y esa comunicación dentro del equipo y los miembros es muy importante, y cuesta acostumbrarse también. Eh, entonces es para aclarar un poquito el tema y la general, porque nos han preguntado por qué en Guatemala no se usa el radio, o por qué no los usamos, o qué gachos, por qué no se usa. Es debido a la categorización de la Vuelta a Guatemala por UCI. Gracias, Piccolo. Excelente aclaración ahí. Mardoqueo, tus primeros días en Guatemala, veniste el miércoles pasado, ¿cómo has podido compartir con tu familia, con tus compañeros, con amigos? ¿Cómo ha sido ese recibimiento aquí en Guate? ¿Y cómo te sentís físicamente también? Definitivamente yo como aficionado, y me pongo en el lugar también de todos los guatemaltecos, siempre queremos más, siempre queremos ver ganar a nuestro corredor, a nuestro equipo. ¿Cómo estás físicamente también? Bueno, pues prácticamente llegando acá a Guatemala, pues mi familia me recibió, y creo que lo que más extrañaba de estar acá en mi país es a mi familia, a mi hijo, que pues ya son tres meses de no poder estar con ellos, creo que pues ya se sienten demasiado largos, y pues por ahora, en la semana que estoy acá, aprovechando el tiempo con ellos, y pues siempre entrenando de la mejor manera, y combinando mis entrenamientos, y pasar tiempo con la familia, y pues compartir también con mis amigos, y a toda la gente que siempre ha estado ahí al pendiente de mi persona, y pues bueno, ya se extrañaban las tortillas de acá de Guatemala, y pues bueno, ahí disfrutando de nuestra cultura, que pues es demasiado diferente a la de Europa, pero bueno, creo que son culturas diferentes, y demasiado bonitas las dos, y pues bueno, muy motivado físicamente y mentalmente, pues me encuentro de la mejor manera para afrontar esta Vuelta a Guatemala, lo mejor posible con todos mis compañeros del equipo. Perfecto, Frank. Sí, gracias Piccolo. Con Sergio, ya un poco más acostumbrado a viajar, a estar lejos de casa, el año pasado nos diste muy buenos resultados, demostrando que tenés gran categoría en el ascenso, subiendo a podios, un gran resultado en la Vuelta a Futuro en Portugal, y este año realmente rebalsaste el vaso de alegría aquí en Guatemala, cuando pudiste quedar campeón, históricamente la primera vez que un guatemalteco queda campeón de una vuelta allá en España, la Vuelta a Zamora. Hablanos un poco cómo se desarrolló ese evento, cómo fue la etapa, etapa por etapa, para poder conseguir ese gran triunfo, y cómo lo viviste vos estando allá. Buenos días, Frank. Sí, como lo decía, creo que el año pasado fue mi primera temporada por España, por tierras europeas, y como lo decía mi compañero Mardoqueo, al final el ciclismo de allá es muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en América, tanto como el nivel, los recorridos, incluso, pues, como lo decía, muy técnico. Por ejemplo, pues, habían etapas en donde nos metían por pueblos, ahí sí que por montañas, y al final, pues, eran etapas muy peligrosas que al final podía, pues, afectar durante el transcurso de una vuelta. Y hablando lo de la Vuelta a Zamora, la verdad que este año, pues, tenía claro lo que quería, me preparé de la mejor manera para poder afrontar, pues, ya más o menos sabía lo que tenía que hacer para poder llegar bien, pues, esta temporada. Traté la manera de hacer lo mejor que pude, y, pues, gracias a Dios, al final llegué, pues, en buena forma, ganando la Copa de España de Vigo, la primera, y, pues, al final, la verdad es que, como lo decía, pues, siendo sincero, no me vi ganando una Vuelta a Zamora por lo muy duro que se corre, y, pues, por el nivel de los equipos, de los corredores que llegan a esa vuelta, sabemos que es una vuelta muy importante, y que al final todo el mundo lo quiere ganar. y, pues, y creo que todo el trabajo y el esfuerzo que estuve haciendo, tanto como aquí antes de irme, tanto como allá, pues, preparando muy bien esa vuelta, creo que dieron los resultados, y, pues, al final, como todos sabemos, pude quedarme con esa vuelta, y, pues, es algo histórico para mí, pues, al final, como lo decía nuevamente, no me veía campeón de una Vuelta a Zamora, la verdad, pero gracias a Dios, pues, se logró ese objetivo, y, pues, eso nos dio confianza para poder asumir nuevas responsabilidades en España, y también confianza para asumir nuevas responsabilidades aquí nuevamente con el equipo Hino, que en lo principal, pues, es el máximo objetivo que tenemos ya muy cerca es la Vuelta a Huerta. Sergio, Aluminios Cortizo es la división en menores, digámoslo, del equipo Burgos BH, precisamente hablando nosotros con el técnico del equipo del Burgos BH, nos dijo, la Vuelta a Zamora le han marcado esa posibilidad para pasar al profesionalismo ya de Europa a Sergio Chumil, ¿cómo van esas negociaciones, esas conversaciones para usted poder estar el próximo año en el equipo del Burgos BH? Sí, la verdad, como lo decía, pues, creo que ahí sí que todo mundo, pues, todo ciclista desearía, y deseamos y anhelamos ganar una carrera en Europa, pero la verdad es que es muy difícil poder ganar una carrera allá, y sin embargo, a mí se me dio la oportunidad y pues al final creo que fue una gran oportunidad para abrirme la puerta al profesionalismo con el equipo Burgos BH y pues esperemos en Dios ya el 2024 formar parte de las filas del equipo morado y pues también muy contentos. Muy bien, la experiencia mardoqueo que tuvo le da como para pensar que el próximo año también esté una vez más en el ciclismo de España, usted. Perdón, comandante, solo quería fortalecer una parte ahí de lo que tú mencionabas en cuanto al tema de, recuerda que había un contrato firmado con el equipo Hino y con Sergio y que pues obviamente como todos los contratos deportistas existe una cláusula de rescisión o no y quiero aclarar y dejarlo bien en las redes que por instrucciones de don Manuel la cláusula no se aplicó. Nosotros le dimos carta libre a Sergio Chumil para que pueda vincularse como él lo decía ya en el año 24 al equipo morado. Qué maravilla. Seguimos ahí con tú. Qué maravilla esto. Le voy a decir a Frank que vamos alistando maletas porque el próximo año vamos a tener a Chumil en la Vuelta a España con el equipo Burgos y nos va a tocar que estar ahí. Definitivamente. Nos vamos a la vuelta. Así que sigue con la pregunta Mardoqueo esa experiencia que tuvo usted de los dos meses de esa pasantía que regularmente se dice así en España le da para pensar en seguir abriendo esas puertas que ya Chumil prácticamente lo podemos sentir en el ciclismo de Europa pero el próximo puede ser usted también. Bueno pues realmente mi experiencia estando en España fue una experiencia muy bonita y como lo decía Chumil es un ciclismo diferente al que estamos acostumbrados acá muy técnico se pasan por pueblos muy estrechos carreteras muy estrechas y pues es un también es un estrés en el que se vive en el pelotón porque uno tiene que estar pendiente adelante y de la carrera y todo eso ¿verdad? y creo de que pues si el equipo vino pues pienso de que sí me da la oportunidad nuevamente y el equipo en España pues ya pues me confirmaron de que pues puedo regresar el año que viene y pues pienso de que puedo hacerlo mejor como lo hice este año ya que fue una experiencia muy bonita y pues ya tengo la idea de cómo se corre en Europa. Muy bien si me lo permiten quiero saludar al profe al profe Boni porque realmente le llegan estas dos figuras no es que sean de ninguna manera ni Primoz o Rogli ni el último ganador del Tour de Francia que fueron dos son dos fichas que podían jugarse en ese equipo que fue el equipo del año el equipo de Jumbo Boni con estas dos figuras esa vuelta ¿para dónde va? ¿para Totonicapán o para o para Tepán ¿para dónde? Bueno un saludo a todos y a usted comandante Castro yo creo que la vuelta va para Guatemala no específicamente un lugar porque Guatemala es todo el territorio a mí me gustaría que Guatemala gane la vuelta máxime con el equipo INO pero yo creo que ya como usted lo dijo con dos figuras muy importantes dentro de un grupo ya en el camino se mirará no se puede asegurar a nadie porque realmente en el deporte no hay nada escrito es en plena guerra como lo he dicho yo a veces con los muchachos donde ya las cosas van van encaminándose para poder salir adelante lo que más nos interesa como el cuerpo técnico como he hablado con Sergio Martínez que es el que está conmigo apoyando y todo yo pienso de que tenemos que estar al 150 por qué no decir al 200% máxime los corredores que están en la carrera para poder hacer las cosas bien hechas porque todo esto viene aparte de nuestro patrocinador el cuerpo técnico mecánicos todo todo es un grupo que está atrás de los corredores que tenemos que estar bien despiertos para que todas las cosas nos salgan bien yo espero de que bueno mi mentalidad mía es nunca asegurar las cosas pero si vamos a entrar con todo porque somos defensores del título del año pasado y ahora como se podría decir tenemos dos oportunidades más Chumil Mardoqueo Mardoqueo Chumil así que no les puedo decir algo más específico pero si le vamos a hacer la guerra más contra los extranjeros que son los que vienen a pelear la vuelta a Guatemala y también los nacionales que también se están preparando los demás equipos se están preparando como ellos lo creen conveniente y yo creo que la vuelta va a estar muy bonita muy peleada por el tipo de terreno porque ahora casi se podría decir que es un 90% llana solo hay la etapa reina y hay otras dos por ahí que son claves pero yo creo que desde el circuito aquí no podemos esperar la etapa reina sino que desde el circuito en Petén desde ahí se pueden marcar diferencias es lo único que les puedo decir y me siento contento con los dos muchachos que ya los vi físicamente se miran en perfecto estado perdón Frank solo también acotando a la pregunta anterior y en la respuesta en lo que preguntaba si Mardoqueo puede ir o regresar a España aclaro también que tiene el 100% del apoyo del equipo bueno ya don Manuel dio carta libre y en las mismas condiciones nosotros ayudamos con los pasajes pagamos salario y la estadía equipamiento comida la da el equipo a donde en este caso iría Mardo a repetir y pues obviamente el caso de Chumil es otro pero sí aclaro que 100% del apoyo del equipo a Mardoqueo a que regrese a una segunda pasantía como bien lo decías tú y con la experiencia que era pues obviamente a traer mejores resultados de lo ya vivido Piccolo en esa línea tengo entendido que también ya se han tenido conversaciones con el profe Sergio Martínez sobre poder llevar más guatemaltecos del equipo Hino hacia el equipo Rías Baisas es correcto de hecho el trabajo tanto el profe Sergio como don Manuel es poder llevar más atletas y ir haciendo que esto crezca y que más gente del equipo pueda tener la experiencia de hacer esa pasantía de la vivencia de lo que se llama Mardoqueo y un ciclismo diferente al que estamos acostumbrados a vivir eso de pasar en esas calles el público el penganillo todo otro funcionamiento de ciclismo al que estamos acostumbrados claro que sí estamos trabajando fuerte en eso y es una de las metas que tenemos también Sergio Chumil con el tema físico hace unos días y lo platicamos detrás de cámara tuviste una caída en el último evento en España vuelta a Galicia si no estoy mal contanos qué pasó y cómo va esa recuperación podemos estar tranquilos sí afortunadamente creo que ese día estaba lloviendo y se me fue la rueda y no pude hacer nada más que pues irme por el por el monte como lo decía y sin embargo pues gracias a Dios no fueron nada grave solo fue un rascón pero ya estamos ya recuperados al 100% de esa caída y pues ya estamos físicamente bastante bien perfecto que bueno sí es parte de lo que de lo que decían vamos verdad el ciclismo lo vimos en vuelta a España comandante mucha lluvia muchas caídas en esa crono por equipos que incluso arrancó de noche es otro funcionamiento del ciclismo y pues caerse en en una etapa lluviosa no es sorpresa y gracias a Dios como lo dice Sergio pues es un rasponcito y te levantas hay que cuidar y estar al 100% pues esto es parte de lo que estamos viviendo en esta bienvenida de nuestros atletas compartiendo con toda la gente vuelvo a lo mismo tenemos abiertas las redes por si hay preguntas Frank que está chequeando ahí me va a decir porque pues la gente se va a ir uniendo y preguntando dígame comandante importante ir no abriendo puertas hacia Europa como tiene que ser con estos chicos porque de lo contrario allá no los van a conocer ahí es donde está precisamente la importancia que radica en lo que está haciendo Sergio el profe en lo que hace Manuel también de exportar estos muchachos y decirles aquí están vengan miren que aquí hay más y naturalmente de ahí se puede comenzar a sacar un mejor ciclismo hacia Europa de territorio guatemalteco ya está la primera prueba ya sabemos que Sergio va a profesional el próximo año que lo podemos tener en una de las grandes carreras de Europa no en carreras de segunda división ni nada por el estilo y que tiene esa gran posibilidad a los dos tanto Mardoqueo como Sergio han tenido oportunidad de mirar el recorrido de la vuelta este año partiendo en Petén esa primera etapa posteriormente Hipala luego venimos aquí a este sector ya de montaña cercano a la capital Fraijanes y posteriormente todo lo que hay en el occidente con esa etapa durísima de Tecunomán que va a terminar arriba en Totonicapán que realmente se necesita tener un estado físico y unas piernas bien preparadas ¿cómo se siente Mardoqueo para afrontar primero que todo esa defensa del título porque es que defender el título se hace precisamente teniendo una gran condición Bueno como lo decía acá el entrenador Boni el recorrido de la vuelta a Guatemala este año es un pues se podría decir que en su mayoría es más plana porque tenemos varios circuitos y bueno la etapa reina que viene subiendo Rey Uxela y pues al final ahora que termina Totonicapán y después de todo ese ascenso tenemos una travesía de 30 kilómetros llanos y pues bueno ya veremos la estrategia que acá el entrenador nos nos diga y tanto el entrenador y como nosotros como corredores ya veremos en su momento cómo correr la vuelta a Guatemala y pues me encuentro muy motivado también a la vez de poder estar en la vuelta a Guate con el hecho de poder salir y en la primera etapa y pedalear en la vuelta creo que es un sueño para todo ciclista guatemalteco tanto disfrutar de la afición y disfrutar de de mi familia durante la vuelta a Guatemala y pues voy con el objetivo más que todo de disfrutar y pues bueno ya veremos lo que va pasando en el camino y pues voy con con mucha tranquilidad iniciando la vuelta a Guatemala Sergio Sergio el hecho de que no haya un cronómetro individual que veníamos acostumbrados en los últimos años siempre cronómetro individual de 30 40 kilómetros ese hecho va a beneficiar más a los escaladores así la vuelta no sea tan de tanta montaña como dice Mardo que es una una vuelta más plana pero el solo hecho de no tener esa crono que a veces marca diferencia beneficia o no a los a los escaladores sí creo que ya vienen dos años que van quitando la crono de la vuelta pues que igual bueno a mi parecer pues he corrido cronos allá pero muy cortas de 5 máximo 10 kilómetros pero aquí lo hacen muy largo la verdad y pues me tengo una crono de 40 kilómetros y es algo raro ver ahí a menos que sea un mundial un campeonato mundial del mundo pues ahí sí pero sin embargo creo que también trae sus beneficios y contra tiempos también verdad como lo decía para los escaladores y sin embargo pues igual creo que con el pasar de los años hemos podido trabajar muy bien esa parte también y pues creo que pues nos hemos podido acomodar y al final yo creo que una vuelta también pues se gana pues con todos los tipos de terreno creo que al final es lo que buscan hacer en la vuelta pues poner subida bajada y plano y todo y al final como lo decía pues nosotros nos hemos preparado muy bien para lo que lo que se venga y pues esperemos hacerlo bastante bien tanto con mi persona como nuestro equipo y no para el profe boni dicen que una golondrina bueno en mi pueblo es ese adagio que una golondrina no hace verano y no son solo ellos dos con qué equipo va a complementar porque para ganar una gran carrera se necesita tener un gran equipo con qué equipo va a complementar cuáles son los ciclistas que van a tener y que naturalmente pues conllevarán a que estos dos líderes puedan luchar por ese título de la carrera bueno yo creo que si contamos con un buen equipo porque lo demostramos en la prevuelta que acaba de pasar está Adolfo Vázquez que es el campeón nacional de rutas de este año Esras Morales que camina muy bien ya un correr muy experimentado Víctor Tuiz un buen gregario Edgar Torres también yo creo que por el momento el equipo y no va inclusive los dos últimos años ha sido campeón por equipos en la Vuelta a Guatemala esperemos que las cosas nos vayan bien y yo creo que si tenemos un buen equipo para hacerle frente a la Vuelta a Guatemala lo hemos demostrado en las últimas carreras y ahí vamos para adelante como decimos no para atrás no que para adelante Comandante y acotando y enriqueciendo un poquito lo que menciona Bonnie quiero aclarar que atrás de ese equipo que él menciona y como lo es el profe Boni hay un gran equipo atrás de todo esto la gente pues que coordina el transporte la gente de contabilidad hay muchas cosas que pasan para que el equipo en sí funcione bien que los muchachos estén tranquilos el bus en que se mueven que implementamos el año pasado los carros de soporte los choferes todo lo que conlleva que seamos un equipo ganador de dos vueltas a Guatemala no es por casualidad es de mucho trabajo y aprovecho para agradecerle a toda esa gente que tras bambalinas probablemente no se menciona el nombre pero hay mucha gente aquí que pone su granito en el que opera la factura el que hace el depósito la gente que hace la llamada y coordina el que firma el vale del combustible el que esté listo las unidades para que ellos puedan ir y que el profe Boni no se esté preocupando de cosas que no sean la competencia así que es una familia es un gran equipo que está atrás de estos seis hombres que van a defender y que van a estar luchando por el nombre de Guatemala y obviamente por el nombre del equipo bueno muchísima gente que está dejando ahí su apoyo nos están viendo desde diferentes departamentos Totonicapán Quetzaltenango Escuintla gente conectada dejándole el apoyo y pues ahí esperando que puedan quedar ustedes campeones como les digo ese es el sentir de la afición guatemalteca una de las preguntas era precisamente la que hacía el comandante el tema de la nómina del timino así que Piccolo si no tienen algo más que agregar creo que ahí podemos ir finalizando esta conferencia de prensa pues básicamente acabo de recibir cabalmente de Omar un whatsapp mandando ya listado tengo que pues esperar porque vuelvo a lo mismo es un equipo las instrucciones desde el profe Boni y el profe Sergio que normalmente me lo trasladan a mí y ya pues yo presento la nómina oficial creo que está clara pero vamos a esperar que el profe Boni y el profe Sergio me lo comuniquen y ya yo presentar la nómina por lo demás yo creo franca agradecer a todo mundo que nos está viendo agradecer a todos los medios que comuniquen que compartan esta entrevista que la estamos dejando aperturada con fotos y todo para que puedan hacer su material y pues que los esperamos en vuelta a Guatemala dando el apoyo al equipo Inno One en la red Suzuki que tengan lo seguro como lo dijo el profe como lo dijo Mardo como lo expresó Sergio vamos a defender a capa y espada ese liderato no queremos ofrecer nada como bien lo dijo el profe Boni pero que tengan la seguridad que vamos a luchar con todo lo que tenemos para defender la vuelta y que esta vuelta se quede en Guatemala así que voy a pasar el micrófono a Sergio para que agradezca luego a Mardo y finalmente al profe Boni y creo que ahí cerramos Sí agradecerle como lo decía Piccolo a todo ahí sí que desde la junta directiva del equipo a todos los conductores masajistas a todo el cuerpo técnico la verdad y también a Dural Pedal pues por llevar esta entrevista ya que muchas personas pues siempre están al pendiente de no solo del equipo sino que de nuestras personas y al final pues creo que es un medio de comunicación pues que a la cual podemos aprovechar y pues agradecerle por todo el apoyo que siempre nos están brindando pues las nuestras de cariño hacia el equipo y agradecerle y mandarle un saludo a mi familia que ya en unas horas estaré con ellos y nada gracias nuevamente agradecerle a don Manuel Cicaviza por el apoyo y vamos ya prácticamente con todo Perfecto Mardo que agradecimiento a la gente que nos está viendo a todo ese público al cariño de esa Guatemala que lo sigue Muchas gracias Piccolo pues un saludo ahí a toda la afición del ciclismo guatemalteco que está al pendiente de mi persona y pues gracias a Duro Alpeal por transmitir estos estas entrevistas y gracias al trabajo de ellos también es de que pues allá en España me hablaron mucho de la Vuelta a Guatemala que han visto toda la afición que tiene y que son unas llegadas muy muy bonitas me decía la gente de allá y pues se dan cuenta del trabajo que hacen los medios de comunicación que es muy importante y pues a todos mis patrocinadores el equipo INO y a todos los que están ahí apoyándome y a mi familia y pues muchas gracias por tanto cariño de parte de la afición y esperamos que en la Vuelta a Guatemala puedan disfrutar de del protagonismo de nosotros Profe Ony las palabras de despedida como cuerpo técnico Bueno como lo dijo usted Don Piccolo esta es una despedida pero para ya nos estaremos viendo en la Vuelta a Guatemala un saludo a toda esa afición del ciclismo y todos los seguidores del equipo INO creo que un abrazo muy fuerte para ellos agradeciéndole a Don Manuel y atrás de todo el cuerpo técnico que está como dijo Don Piccolo también tenemos a Victoria Piccolo Sergio Martínez el mecánico el fisioterapista los pilotos o sea atrás hay un grupo que se podría decir técnico para poder estar a la orden de los corredores porque son los que van en la carretera y sin esta gente también los corredores tendrían que sufrir demasiado pero es parte es parte del trabajo yo creo que un saludo un saludo muy fraternal para toda la afición para Dura Pedal para todos los medios la RCN yo creo que vamos muy positivos para la vuelta a Guatemala yo creo que va a sonar el equipo vino y vamos a estar en la pelea bueno muchas gracias esto es la conferencia de prensa con los atletas que estaban en España Sergio que recién ingresó a noche Mardo que había venido ya un poquito de antelación quiero agradecer en nombre del equipo vino en la red Suzuki a toda la gente que nos está viendo el cariño expresado al equipo y muchas gracias de verdad los esperamos en vuelta a Guatemala el apoyo en las carreteras para los muchachos para el equipo y sobre todo a Guatemala el tema